¡Wow! ¡Qué bonita! Michelle, ¿cómo estás, Michelle? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Hola, soy Michelle Cerratos, tengo 17 años, soy sonorense y vengo desde Mexicali, Baja California, México. Tanto tú como tu familia un día se propusieron a bajar de peso y lo hicieron. Yo pesaba 102 kilos, bajé 33 kilos. Para mí la familia es lo más importante. Todos nos echamos porras para salir adelante. El sobrepeso tenía mi autoestima por el suelo y yo me sentía diferente a los demás. Yo nunca he estado gordo, no sé lo que pueda sentir, pero ha de ser feo estar gordo, ha de ser feo. Y ahora estoy aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, porque sueño ser un artista tan grande como Ana Bárbara y Chiqui Rivera. Y ahora estoy buscando un abrigo que no te valé. Mírame, no soy la misma de antes. Esta sonrisa es por ahí que quiero morir. Mírame, es un placer saludarte, hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz. ¡Gracias, gracias! ¡Guau! Yo te voy a dar el paso también, Michelle, muy bonito. Gracias, Don Chico, gracias. A mí, francamente, creo que me quedaste debiendo. No estuvo excelente tu versión esta noche, yo no te voy a dar el paso. ¡Ay! A ver si andas más blandengue. Pues hoy no. Tiene toda la razón, puedo dar mucho más todavía. ¿Tú crees? ¡Venga! Esta es la Chiqui. Yo quiero decirles una cosa a Ana Bárbara y a Chiquis, que son unas mujeres preciosas y, la verdad, yo quisiera ser como ustedes de grande. ¡Ay, mía! Son mi admiración. ¡Qué bonita! Vas a llegar a donde tú quieras con esa actitud, de verdad, y con esa voz también hay que reconocer, ¿no? Tiene el paquete completo. Definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias, vas a llegar más lejos. ¡Qué bonita esta la verdad! ¿Tengo que hacer conmigo que usted es grande? Eh, pues, digo, cuando está vivo, la edad que usted tiene, yo sin miedo. ¡No seas mal! Les cuento que estoy terminando la prepa online y que, como me la paso encerrada, estoy comiendo mucho. Así que salgo todas las tardes a correr para mantenerme en forma. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!